Sabrina Cartavia que está, estuvo acompañando y estuvo dando algunos detalles de cómo sigue este proceso judicial. Me interesaba lo que escuchaba porque es nada menos que compactado lo que pasó en los últimos 9, 10 meses desde que se hizo pública la denuncia de lo que había pasado hace 10 años. Y las cifras, los años, no son menores porque dan un contexto también. ¿Hasta cuándo y cuáles son los tiempos que los distintos países tienen para aceptar una denuncia, para tramitarla y en este caso para que avance? La última novedad, le decían ustedes, tuvo que ver con este pedido del fiscal entendiendo que había pruebas suficientes, Sabrina, como para imputarlo, como para acusarlo por una violación agravada. Así es, en el día de ayer la Fiscalía Especializada del país de Nicaragua tomó la decisión de avanzar en este caso contra Juan D'Artés por el delito de violación agravada, un delito que tiene en ese país una pena de entre 15 y 20 años, solicitándole al juez un pedido de captura y además una alerta roja de Interpol. Lo primero que se me ocurre es cuáles son los tiempos para entender, porque al hablar de otro país, ¿cuáles son los tiempos procesales y judiciales? ¿Cuánto tiene el juez para expedirse sobre este pedido? El juez debe expedirse en forma inmediata, eso es lo que dice el código. En ese país la jurisprudencia interpreta que inmediata es entre 24 y 48 horas, o sea que probablemente quizás en el transcurso de esta mañana o mañana tengamos alguna novedad. ¿Y a partir de allí qué? Porque también está esta otra cuestión que circulaba de que no hay un tratado de extradición, porque sabemos que D'Artés, hasta donde se supone, y además es un lugar que lo protege, está en Brasil. Bueno, tal como vos decís, Brasil tiene un principio constitucional por el cual no extradita a sus nacionales, o sea, protege de esa manera a sus nacionales frente a procesos penales. Tenemos que recordar que Juan Pacífico D'Abul, ese es su nombre real, Juan D'Artés es un nombre artístico, es nacido en Brasil, por lo tanto en este momento él está gozando de esa protección. Así que por lo tanto, bueno, ya iniciamos averiguaciones y la idea sería que mientras el juez avance en Nicaragua, él va a tener que pedir la extradición, seguramente, digamos, Brasil se la va a negar por este principio constitucional, y a partir de ese momento tendremos que empezar a arbitrar todas las medidas posibles para que el juicio se realice en Brasil. Eso te iba a preguntar, las alternativas son, ¿se instruye de nuevo un juicio, se mandan los elementos y se avanza con la interpretación, en este caso ya de la justicia brasileña? ¿Será como un empezar de cero? Bueno, no, digamos, la instrucción no se vuelve a realizar, o sea, la instrucción ya está completa. De hecho, o sea, tenemos que entender que fue una instrucción muy compleja, porque requirió de la colaboración de dos ministerios públicos fiscales, y en ese sentido quiero resaltar el trabajo que hizo la UFEM, que es la unidad fiscal especializada de los delitos que se cometen contra las mujeres, que funciona acá en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, con Mariela Laboceta a su cargo, que fue fundamental, porque muchas de las medidas de prueba fueron tomadas acá, en la Argentina, porque muchos testigos vivían acá, entonces, por una cuestión de economía procesal, nosotras le solicitamos al Estado nicaragüense que justamente habilite, no habilite, utilice un tratado de cooperación en materia de investigación penal que existe entre Nicaragua y Argentina para poder avanzar. ¿Dependiríamos de la buena voluntad, entre comillas, de la justicia brasileña para tomar ese expediente, analizarlo e instruir un juicio allí? No, no, no es una buena voluntad, digamos, esto es reglado, son mandatos jurídicos. Lo que pasa es que, bueno, se suman complicaciones, Brasil primero tiene la complicación de que hablan otro idioma, o sea que eso siempre influye a la hora de dar interpretaciones y también de poder darle a esa prueba que fue recolectada con lenguaje, incluso en muchos sentidos coloquial, porque hay mucho lenguaje coloquial en las declaraciones que se realizaron, darle un sentido, traducirlo al portugués, enfrentarnos con nuevas instituciones que desconocemos, poder habilitar los canales de también colaboración, buscar patrocinio. Claro, sabemos que cuando hablamos además de justicia, hay allí una subjetividad que opera cuando hablamos de un patriarcado, porque entramos acá en términos de qué se entiende por abuso, cuáles son esas pruebas. Arrancaba en la conferencia, arrancabas vos contando lo difícil que es probar cualquier delito sexual y en ese sentido es interesante todas las pruebas que se recabaron, a pesar del tiempo que pasó, ¿no? Bueno, no es una cuestión subjetiva, el problema es que no se está aplicando la ley en forma correcta. Los países de la región, esto incluye a Argentina, a Nicaragua y a Brasil, son signatarios de convenciones internacionales de derechos humanos. Tenemos la CEDAW, que es la convención internacional que nos protege a las mujeres de todo tipo de discriminación, que en el artículo 5 ordena aplicar la perspectiva de género. Tenemos la convención Belém do Pará, en el sistema interamericano, que en el artículo 6 dice que debemos ser valoreadas libres de estereotipos. Entonces, en ese sentido, no es que la perspectiva de género es algo que nos levantamos un día las feministas y dijimos, perspectiva de género, es un mandato constitucional. Claro. Y no cumplir con eso es violar derechos humanos. Lamentablemente, lo que vemos es que por el lugar que ocupamos estructuralmente en nuestras sociedades las mujeres, estas obligaciones no son tenidas en cuenta y lo que vemos es que el Poder Judicial, en muchísimos casos, la inmensa mayoría de los casos diría, aunque hay excepciones que son muy honrosas, no trabaja con perspectiva de género. El abogado de D'Artes dijo que se iba a ajustar a derecho, que él iba a estar siempre disponible en la justicia, en este caso, con por lo menos un pedido de detención. Por el momento no ha mostrado, no ha hablado ni públicamente, ni no sé cómo lo notifican en ese caso. Claro, hay que esperar la decisión del juez, por supuesto. Sí, bueno, yo confío en la buena fe. Dice, ellos dijeron que él iba a presentarse a la justicia, por lo tanto, por el momento vamos a creer en esa palabra y en el caso de que no haga, bueno, habrá que arbitrar los otros modos. ¿Valeria? El pedido de captura, la alerta roja. Sí, sí, Lore, te escuchamos. No, que acá estoy con Jimena Grandinetti, que le quería hacer una pregunta justamente a la abogada, Jimena, que viene siguiendo también todo el tema a propósito de Juan D'Artes. Y dice, pasamos un retorno. A ver, perfecto, gracias, Vale. Ahora te voy a escuchar en un minutito. Sabrina, la estuvimos escuchando, las estuvimos escuchando con mucha atención. En un momento, Telma habló de un estudio que se hizo a nivel internacional y dijo que una víctima tarda 33 años en hablar, una víctima de violación. Esto, ¿nos podés contar un poco más? ¿Lo podés desarrollar? Bueno, es muy habitual que frente a estos episodios de violencia sexual lo que opere es el trauma. Y lamentablemente los tiempos de la justicia en este momento no están considerando el trauma. O sea, tenemos una regla rígida que es la prescripción, que es una garantía. O sea, yo personalmente como abogada, y esto no refleja el pensamiento de Telma, pero yo personalmente como abogada soy defensora de las garantías. Yo no estoy a favor de la imprescriptibilidad de los delitos. Pero en la Argentina están sucediendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario, en breve vamos a tener el primer juicio por la verdad. ¿Por qué? Porque se ha entendido que si bien la prescripción opera y que después de cierto plazo no se puede imponer pena de cárcel, sí existe una obligación del Estado de investigar y reparar a las víctimas. Entonces, en breve tendremos en Rosario la primera experiencia de un juicio por la verdad, cuyo objetivo no va a ser una condena penal, sino que va a ser establecer los hechos. ¿Ustedes analizan, Sabrina, ustedes analizan hacer un juicio por la verdad contra Juan D'Artés en el caso de que no se realice la extradición? No, no, no sé. Eso ya, digamos, estamos adelantándonos 15 pasos. Bien. Ahora, lo que necesitamos es que el juez, digamos, determine, digamos, decida... Exacto. ...sobre este pedido que hizo la Fiscalía y después cualquier decisión que tomemos la vamos a comunicar públicamente. Necesitan una abogada también a Don Orem, ¿no? En Brasil se están manejando de esta manera. Sí. Está bueno pedirlo. Vamos a necesitar abogada, vamos a necesitar traductora, vamos a necesitar muchas cosas. No, 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 no.